Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante. Bueno, el día de hoy les voy a enseñar a conducir un carro automático. Pasos muy sencillos, lo más básico para que ustedes empiecen a conducir un carro automático. Entonces, empecemos. Pero antes que nada te quería sugerir que te suscribas a mi canal. Aquí arriba estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho. Entonces tú lo miras. Si te gusta, pues te suscribes. Bueno, esto es muy sencillo. Ustedes simplemente tienen que usar el freno o el acelerador. Ustedes van a apoyar su pie en la mitad entre los dos pedales debido a que su pie izquierdo no va a hacer absolutamente nada. Su pie izquierdo se va a quedar acá descansando y ustedes van a hacer todo con el pie derecho. O frenan o aceleran. Si ven como yo dejo el talón apoyado en el piso, ¿no? Frenan o aceleran. Listo, perfecto. Bueno, ¿cómo van a encender el auto? Muy sencillo. El auto ustedes lo van a encender. Tienen que revisar varias cosas. Lo primero, que esté en la posición P. Como se pueden dar cuenta, pero generalmente cuando ustedes se suban, el 95% de las veces que ustedes se suban, cuando ustedes se suban al carro van a encontrar el carro en la posición P. Igual revisen, igual revisen que esté en P. Hunden el freno, hunden el pedal del freno, que es el, obviamente, el pedal ancho siempre es el del freno. Y giran la llave hacia el motor, hacia adelante. Hacia adelante giramos la llave y el carro ahí mismo va a prender. El carro no les va a encender si ustedes no hunden el freno y el carro no esté en P. P y freno y giran la llave. Muy sencillo. Después de eso, quitamos el freno de mano. Mírenlo aquí. Entonces, jalan un poquito hacia arriba, hunden el botoncito y quitamos el freno de mano. Y listo. Y ahí ya podríamos salir. Bueno, ¿ustedes qué van a hacer? Muy sencillo. Ustedes simplemente van a pasar su cajita, hundiendo este botón muy importante. Ustedes van a hundir este botón y van a pasar su caja de la posición, de la posición P, sostenido esto, a la posición D. Listo. Y no se tienen que volver a preocupar por ningún cambio más. Simplemente lo dejan en D todo el rato y ya. Y solamente aceleran suave o frenan suave. ¿Listo? Bueno, pero digamos que ustedes fueran bien de malas y tras de que es la primera vez que manejan un carro automático, les toca, en vez de salir hacia adelante, les toca salir hacia atrás. Entonces, en vez de buscar la D, de pasar de P a D, lo van a pasar de P a R. ¿Listo? Entonces lo pasamos de P a R. Y pues, miran su espejo. Miramos, vamos hacia atrás. Y ahí ya podemos salir. ¿Listo? Ahora sí, después de R, pasan a D. Y ahora sí, salimos hacia adelante. ¿Listo? Y ya. Y simplemente es que manejen suave su acelerador o su freno, pues dependiendo si necesitan andar más rápido o frenar. Y ya el resto es que ustedes simplemente manejen con su acelerador. El acelerador lo van a dominar suavemente. Manejen con la puntita del pie. Y ya. Y se van manejando relajados. Los cambios se hacen solos. En la posición D en la que estamos se maneja solo. Y ya. Ustedes simplemente ya van hacia su destino, hacia donde ustedes les apetezca ir. Recuerden siempre colocar sus direccionales cuando vayan a girar. Y listo. Ustedes no aceleren duro, ni frenen duro tampoco. ¿Listo? Ustedes siempre se van a mantener en un rango. Que por ahí que con que hundan entre un 10 y un 20% el acelerador. O sea, muy pasito. Está bien. ¿Listo? Ustedes igual van probando con su pie derecho. Van probando pues cuanto quitan. Hunden también el freno suavecito. Dependiendo de lo que ustedes vayan necesitando. Aquí nunca se les va a pagar el carro. Nada de eso. Es muy sencillo. Y simplemente van andando. Siempre que ustedes se van a cambiar de carril. Pues miran los espejos. Les van a cambiar de carril. Ponen su respectivo direccional. Y ya. Es realmente sencillo. Como se pueden dar cuenta es muy fácil. Bueno, digamos que ustedes ya llegan a su destino. Entonces ya cuando lleguen a su destino. En su carro automático. Frenan. Se orillan. Buscan. Buscan. Llegar a. Se orillan ahí contra el andencito. O anden bordillo acera. Como ustedes le quieran decir. Se orillan. Tan. Listo. Llegan. Lo primero que ustedes van a hacer es. Buscar en su caja. En la caja. Van a pasar. De la posición D. Donde están. Hunden el botoncito. Y pasan a la P. Listo. D, D, A, P. Ok. Y listo. Y ahí ya está. Una vez estén en la P. ¿Qué hay eso que hace? Asegurar el carro. Lo apagan. La llavecita hacia nosotros. Y ahí ya el carro les quedó asegurado. Para más precaución. Les podría aconsejar. Que le pongan el freno de mano. Listo. Lo jalan hacia arriba. Y ya. Así de sencillo. Se maneja un carro automático. Si les gustó este video. Regálenme un like. También recuerden suscribirse. Y bueno. Y escribirme aquí abajo en los comentarios. ¿Qué otro video les gustaría en carro automático? O en carro mecánico. Nos vemos en un próximo video. Bye.